Nosotros existimos, y no existimos a partir de Uber, existimos de antes. O van a descubrir ahora los remises truchos, el remis de la cuadra, el remis del barrio, la persona que lleva de alguien, la pellona que hace delivery, le hacían problemas a pedido ya. ¿Ustedes se autodefinirían como truchos por lo que acaban de decir? En este momento no estamos regularizados, evidentemente. Pero nosotros, a ver, este planteo se está haciendo fundamentalmente por el ataque de los taxis, que están ejerciendo justicia por mano propia. Eso es falta del Estado. El Estado tiene que reconocernos porque existimos. Nosotros hacemos los viajes. ¿Hace cuánto en tu caso maneja remisos de Uber? Hace más o seis meses. ¿Seis meses? Como Uber. Antes no. Antes estaba totalmente irregular. Hoy estamos tratando de regularizarlo, de alguna forma. ¿Un Uber afectado contra conductores de Uber? Exactamente, sí, sí, ustedes lo saben. Rompen autos. Atacan. Ejercicio de mano propia. Ahora, ¿eso el Estado lo va a dejar seguir pasando? Nosotros vamos a existir. La gente que nosotros llevamos nos elige para que la llevemos. En estos seis meses ve que hay gente que viaja mucho en Uber. Están viajando más. El problema de los taxistas es que piensan que nosotros les estamos sacando su fuente de trabajo. Se está ampliando la fuente de trabajo. Ellos no van a la calle que está perdida en Bahía Blanca, que no tiene calles, tiene huellas. A esa gente no la va a buscar nadie. No tiene colectivos cerca. Entonces nos eligen a nosotros, que es lo único que tienen hoy. ¿Se sienten discriminados? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora, si vamos a regularizar, regularicemos todos. Regularicemos todas las licencias de taxis que existen y las de remis que existen de una sola persona. Lo que dicen los taxistas es que ellos pagan un montón de tributos y cuestiones que tienen que ver con el seguro y de verificaciones de los autos que ustedes no lo hacen o que no lo harían. Mirá, lo que hacen los taxis, no tengo la menor idea. El trabajo de Uber. Uber nos pide a nosotros una cierta cantidad de información que incluye toda la documentación del vehículo y un registro habilitante más un seguro de transporte. Y el seguro que Uber le brinda a los pasajeros es el seguro de traslado de pasajeros que se activa cada vez que nosotros levantamos un pasajero e iniciamos el viaje. Con respecto a lo que pagan ellos, no tengo la menor idea. No sé si está bien, no sé si está mal, pero yo creo que, por ejemplo, pongo como ejemplo, yo vivo acá y mi vecino se quedó sin laburo y tiene un auto y yo lo quiero ir a buscar y le digo, che, ¿me llevas al centro? Te pago. Creo que eso no es ilegal. No es ilegal porque él está aceptando algo. Bueno, la ley, no sé qué dice, pero no creo que legisle sobre ese tema. ¿No debería estar regularizado eso? ¿Por qué motivo? Digo, porque existe una normativa que hoy por hoy regula lo que es el transporte público. La normativa es a nivel municipal y el municipio siempre está por detrás de la nación y me parece que no es así. Habría que investigar, habría que ver el Código Civil y Comercial qué es lo que dice.